¡Hola, señor comisario! ¡Qué bichí autoridad! ¡Muchachos, qué alegría de ver los gurises! Venimos a invitarlo para que participe de la mesa redonda que he organizado. ¿Una mesa redonda? ¿Y para qué? ¿Cómo para qué? Para averiguar quién es el Gran Ampa y salgo a guardarnos por si aparece otra vez. Tenemos que estar alertas. El Gran Ampa es terrible. ¡Terrible! ¡Deja que lo hagas yo y lo voy a hacerse timparo que a mi calabozo se ha desacatado! Vamos ya, comisario. Nos reuniremos todos en el laboratorio de Neurus. ¡Andando, dijo Fernando! ¡Miren, profesor! ¡Ahí vienen los muchachos! ¿Eh? Y traen al comisario. Pronto, Pucho, ábreles la puerta. ¿Este qué? ¡Bienvenido, majestad! ¡Mi querido comisario! ¡Qué alegría verlo! ¡Hacete amigo del juez! ¡No le dejes de que quejarse! ¡Calla, papanata! Bueno, basta ya. Un poco de orden. Señor comisario, dirija usted el debate de la mesa redonda. Bueno, ya está en marcha la redonda. Vénos aquí reunidos para prevenirnos de una nueva aparición del Gran Ampa y lograr su identificación. ¡El cuero guacho! Eso quiere decir que el Gran Ampa está cerca de aquí, pero esta vez no escapará. ¡Continúa el debate! ¡Mis cálculos científicos no han fallado! ¡El Gran Ampa ha regresado y corre en peligro nuestras vidas! ¡No tengas miedo, pichichos! Este qué, tenemos que averiguar de una vez por todas quién es. ¡Eso mismo! Porque no puede ser que este señor viene, se va, aparece, desaparece. No tiene horario, pero ¿quién es? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Quién es? ¿Quién es quién? ¿Cómo quién? Claro, ¿quién, quién? ¿Pero de quién hablas? ¿De quién es quién? ¡Basta! ¡Fuera de aquí, retonto! ¡Y no vuelvas más por acá, barullero! ¿Con qué me echan, eh? Ahora van a saber quién soy yo. Yo solito voy a descubrir quién es el Gran Ampa. Primero de todo, la pilcha. Y ahora, en relación el detective privado Larguirucho, que mira poco, pero ve mucho. Y estoy considerando todo lo dicho. Propongo que ya mismo salgamos a investigar quién es el Gran Ampa. Apruebo su idea. Me uno a usted, eminencia. Cuente conmigo, comisario. ¿Y vos qué opinaste, rucho? No pierda el tiempo preguntándole a este inútil. Siempre ha sido un cero a la izquierda. Entonces todo el mundo a buscar al Gran Ampa. ¡Eh, miren! ¡Larguiruncho! ¡Buenas! ¡Larguiruncho, qué pinta tenés! ¡Parechecho lo jolme! Lo que parece, es un payaso. ¡Eso, un payaso! ¡Eres un retonto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sacate esas pinches, hermano! ¡Que todavía falta para el carnaval! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Para qué corzo vas, mascarita? ¡Yuuu! ¡Ridi! ¡Pagliachi! ¡Pero, Larguirucho! ¿Para qué te vestiste así? Es que yo quiero ser alguien en la vida. Si logro descubrir quién es el Gran Ampa, no me dirán más retonto, ni se burlarán de mí. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo te ayudaré, Larguirucho. Esta lupa te será útil, y además, te presto a Pichichus, que con su olfato, colaborará contigo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás contento, Larguirucho? Estoy más que contento, requete agradecido, conmigo de detective, el Gran Ampa está perdido. ¡Ta, ta, la, la, tan! ¡Ta, ta! Bueno, detective Larguirucho ya se pone en acción para descubrir al Gran Ampa y darle un buen coscorrón. ¿Dónde va, Larguirucho? Ah, la investigación es un secreto profesional. Así que, ¡Arriba, Lerchi! ¡Vamos, Pichichus! ¿Quieres que te diga una cosa, hijito? Este me parece que se va a meter en un río Goldo. Larguirucho, tiene buenas intenciones. Lo ayudaremos sin que él lo sepa. ¡Vamos! Buen día, colega. ¿Eh? ¿Y vos qué querés por acá, disfrazado? En mi carácter de detective secreto, vengo a revisar los archivos para hacer el identiquit del Gran Ampa. Permiso. ¡No te voy a dar identiquita, vos! ¡Toma, por revolver las papeletas, toma! ¡Uy! ¡Mama! ¡Uy, Tichichus! ¡Corramos, Oaki! Larguirucho está en apuros. Un momento, señor comisario. ¿Eh? ¿Qué querés, hijito? Le pido, por favor, que lo deje a Larguirucho seguir investigando. Quiere descubrir al Gran Ampa. Ah, bueno. Si me lo piden ustedes, acerto. A ver, ¿vos qué? Detetive Larguirucho. Podés seguir la investigación nomás. Gracias, inspector. Yo sabía que usted es gaucho. Bueno, ya Larguirucho. Está bien encaminado. Podemos estar tranquilos. Cualquier cosa, avísanos, Tichichus. Nosotros iremos ahora a ver qué hace Neurus. Sí, vamos a ver qué hace. Porque ese es otra buena pieza también. Hola, profesor Neurus. Hola, ¿y este aparato electrónico? Es un radar, chicos. Y estoy siguiendo el vuelo de Cuerbacho. Miren. ¿Eh? ¿Qué sucede, profesor? ¡Mano! ¡Cuerbacho de Chaparichó y el mapa! Deben haber interferencias. Lo seguiremos con el equipo portátil. Vamos. Vení con nosotros, Cerrullo. ¿Qué? Tú te quedas aquí, barriendo el laboratorio. Es para lo único que sirves. Pobre Cerrullo. No uno tiene de hijo. Mire, profe. Otra vez Cuerbacho en pantalla. El radar indica que vuela hacia mi laboratorio. ¡Muy héroe! Creo que Cuerbacho trata de despistarlos. Si este pajaraco se está burlando de una sopla, ¡cacarama! Ustedes quédense si quieren. Vaya donde vaya, los seguiré. ¡Vamos, pucho! ¿Qué haces, tonto Cuerbacho? Te dije que no vinieras donde yo estoy. Recuérdalo. Neurofilar y lucho. Tratando de descubrirme. Vuela siempre lejos de mí. Para despistarlos. Y ahora, pepe. ¡Eh! ¡Mama! Cuerbacho cambió otra vez el rumbo. Vamos, Coaki. Será mejor que veamos cómo sigue la investigación del arguirucho. ¿Cómo trabaja el arguirucho? ¡Míralo! Está revisa que te revisan los archivos. Espero que tenga suerte. Bueno, a ver si terminás con este repimporoteo, larguirucho, ¿eh? ¡Vela más fuerte que no te escucho! Larguirucho, ¿qué te pasa? ¡Qué sé yo lo que le agarró! ¡Está saltando en una pata! ¡Sí! ¡De alegría! ¿Descubriste algo, larguirucho? ¡Claro que sí! Según los datos del archivo, el granampa es peticito. De ojos grandes, viste de negro y está en todas partes. ¿No es cierto? Sí, esos datos son correctos. Pero, ¿quién es? ¿Acaso vos lo sabés? Sí, que lo sé. El identikit que yo hice es terminante. Señores, el granampa es... ¡Tipo mancera! Así es. Según mi identikit, el granampa es... ¡Mancera! ¡Mancera! ¿El de la tele? Sí. ¿Estás seguro de lo que dices, larguirucho? ¡No será un confundimiento detectiloscópico! Los datos son precisos. Chiquito, de ojos grandes y está en todos lados. ¡Es mancera! ¡Es mancera! ¡No hay otro, viejo! No puede ser, larguirucho. Conozco al señor Mancera y sé que es una excelente persona. Yo nunca me equivoco. Así que vamos, comisario. Dame una orden de captura para ir a interrogarlo. Muy bien. Yo te voy a dar la orden. Pero vos te responsabilizás de los repimporoteos legales y de los otros, ¿eh? Larguirucho, lo que vas a hacer es una locura. ¡Nada, nada! Mancera es el granampa y yo haré que se cumpla la ley. ¡Tataratan! ¡Tatán! 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 ¡Nacemos, hijito! ¡Larguirucho va a buscar una mancera! Y si se le puso una cabeza que es el granapa, ¿seguro qué? Tenemos que tratar de hacer recapacitar a Larguirucho. ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¿Oíste eso, cuerbacho? ¡Aha, ha, ha, ha! Larguirucho, cree que mancera soy yo. ¡Je, je, 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 je! Ve al canal y no te despegues de al lado de tipo. Esta vez sí que lo despistaremos para siempre. ¡Je, je, 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 je! Miren, Larguirucho está por entrar al canal. Señor, soy detective privado y vengo en misión imposible. ¡Adelante! Y ahora, a buscar al granampa. Este, digo, a mancera. ¡Eh, Pipo! ¿Dónde está? Aquí estoy. ¿Qué me busca? Larguirucho, ¿cómo te va tanto tiempo? tiempo. ¿Qué decís? ¿Cómo qué decís? ¡Un momentito! Que está hablando con el detective privado Larguirucho, que mira poco, pero ve mucho. Está bien, señor Larguirucho, ¿puede saberse qué desea? Que me acompañe a la comisaría a responder un interrogatorio de preguntas. Pero escúchame, Larguirucho, no haga chistes. ¿Chistes? Cualquier día aquí tengo la orden del comisario, así que vamos, circule, circule. Pero no, no, aquí hay un error. Le digo que soy inocente. No te hagas el angelito que el identiquín no falla. Usted es el gran ampa. ¿Cómo? ¿Que yo soy el gran ampa? Yo no tengo nada que ver. Eso se lo va a decir al comisario. Soy absolutamente inocente. Todos los desacatados dicen lo mismo. Así que ahora mismo vas a contestar el interrogatorio preventivo que marcan los códigos. Código y estatuto. Proceda, inspector. Gracias. Un momento. Les aseguro que la ensera es inocente. Y si no lo dejan tranquilo ya mismo, no te hagas. Bueno, un poco de silencio que va a empezar el interrogamiento. Atención a la primera pregunta. ¿Por cuánto es la pregunta? ¿Se puede saber? ¡Por un talerazo! ¡Ay! Vamos, conteste. ¿Cuánto mide de estatura? Ah, no. Eso es un secreto profesional. Me niego a declarar. ¿Oye, comisario? Se niega a hablar. Se niega a hablar. Ya no hay duda. Él es el gran ampa. Por favor, ayúdame, hijitos. Señor colisario, interpongo el recurso de habeas corpus. El señor Mancera es inocente y además famoso. Famoso, no famoso. Yo lo meto en el calabozo. Vamos a circular de esa carta. Vamos a circular. Le digo, vamos, le digo, circule. Llamen a mi abogado. Llamen a mi abogado. Llamen a mi abogado. Deciles que me dejen salir, hijitos. Tengo que ir al canal. Pero, señor comisario, el Arguirucho se ha equivocado. El señor Mancera no es el gran ampa. Pero si es lo que digo yo, el Arguirucho está confundido. ¿Confundido? Sepa que la justicia se confunde, pero no se equivoca. Usted es el gran ampa. ¿Eh? ¡Míreme eso! Junca inocente, ¿eh? Mire quién vino a saludarlo. Su pajarraco con pinche. El cuervacho. ¡Fuera! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! ¡Yo lo conozco! ¡Fuera! ¡Je, je, 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 je! Mancera, está listo en la palmera. Ahora ya nadie dudará que yo soy él o que él soy yo, el gran ampa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuera de aquí! ¡Pero fuera, bicho feo! Esta prueba es definitiva, señor comisario. Mire con qué cariño el cuervacho caricia a su amo. Pero, pero si yo no lo conozco. ¡Fuera, bicho, fuera! Así que ahora decís que no lo conocía al pobre pajarito, ¿eh? ¡Pobre pajarito! Cuervacho es el peligroso público número uno. ¡No es por arma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hiciste, pibes? Por tu culpa se escapó el testigo principal. ¡Ja, ja! Hasta que no se aclare todo, a vos, che, tipo, yo no te suelto, ¿eh? Comisario, le repito, por favor, yo soy inocente. ¿Inocente? ¡Ja, ja, ja! Vas a salir de ahí adentro el día de la percha. Bueno, ya colmaron mi paciencia. Señor comisario, les demostraré que Mancera no es culpable. ¿Y cómo vas a hacer? ¡Eh! ¡Contesta! ¡Decí! ¡Eh! ¡Eh! Pues trayendo al verdadero granampa. Sombrero, sombreritos, conviértelo en Super Hijitus. ¡Fu, fu! Super Hijitus, me está buscando. Tengo que esconderme bien. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otra vez ese tonto pajarraco! ¡Fuera de mi camino, cuervacho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me ha descubierto. Me refugiaré en mi guarida subterránea. ¡Alto ahí, granampa! ¡Entréguese! Ven a votarme si te atreves. ¡Allí voy! ¡Suíndase ya, Gran Ampa! Rendirme. Tu hora ha llegado, super, hijitos. ¡Fuego! ¡Allí está el Gran Ampa! ¡Ya lo tengo! Ahora, a llevarlo a la comisaría. Este que miren, ahí viene su perejito. Y parece que trae algo boldo. Comisario, aquí le traigo al verdadero Gran Ampa. ¿Seguro que es este? Sí, comisario, sí, yo lo reconozco. ¡Oh, no, no, déjenme, déjenme! ¡Mama, se desinflo como un globo! Mire, comisario, algo se mueve ahí abajo. ¡Alto! ¿Quién vive? ¡Cuerpo a tierra desacatado! Tengo que huir. No me toquen, no me toquen. ¡Que no me toquen y no me toquen! ¡Vení para acá! ¡Serrucho! Sí, soy yo, Serrucho. Así que tú, Serrucho, eres el Gran Ampa. Sí, yo soy el Gran Ampa. Y pensar que me has estado mandando, dándome órdenes a mí, a mí, al Gran Neurus. ¡Oh, a mí me da un patatún psicológico! ¡Míralo al mosquita muerta que nunca hablaba y solo decía! Bueno, ya está todo aclarado. De acuerdo. Disculpe, señor Mancera, por haberlo confundido con el Gran Ampa. Y vos, Serrucho, entra al calabozo que vas a tener pa' mucho. Bueno, no es nada, comisario. Me he visto en peores y me doy cuenta, la culpa no fue suya. Y digo yo, ¿quién tuvo la culpa? ¿El Gran Bonete? La culpa la tuviste vos por ligero y meterete. Dele, dele, comisario. Dele con Tuti. ¿Eh? ¿Qué hacen? Respeten al detective Largueducho que mira poco y ve mucho. Yo te voy a dar, detective. ¡Toma! ¡Toma, te digo! ¡Toma! ¡Fuerte ese aplauso, comisario! ¡Ajú! ¡Choco, choco, 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 choco! ¡Ajú! 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 Gracias por ver el video.